¡Suscríbete al canal! Nosotros en la escena trabajando fuertemente y estamos sacando la garra yo a toda hora. Ahora, ustedes sacaron el mayor puntaje en las convocatorias para Roca al Parque. ¿Por qué fue eso? ¿Cómo fue? Bueno, en las audiciones, pues para nosotros fue un trabajo completamente responsable siempre. Cada escenario, cada lugar donde vayamos nosotros a mostrar nuestra música merece muchísimo respeto. Entonces, la preparación fue tremenda y, en fin, logramos ese primer puesto en las audiciones, que es algo que nos llena de mucho orgullo, de mucha responsabilidad, porque sabemos el nivel de bandotas que hay acá en Bogotá. ¿Qué se siente compartir escenario con diferentes bandas tan famosas? No, para nosotros es una experiencia única. Nos llevamos el mejor recuerdo de Roca al Parque en el público, de la gente, de las bandas. La verdad, la catalogo como la experiencia única, única, única. O sea, es sin palabras, la verdad. ¿Por qué Yoko? ¿Qué significa el nombre de ustedes? Bueno, resulta que nosotros en la búsqueda de nombres y todo buscábamos varios ingredientes. Uno que fuera fácil de pronunciar, fácil de escribir, que la gente tuviera relación con algo. Entonces, ha pasado que mucha gente nos dice, ¡ay, ustedes se llaman como la esposa de Lennon! ¿Cómo se llaman? Entonces, bueno, nos dimos a la búsqueda y encontramos esta palabra que significa tigre en el dialecto de una tribu mexicana, la tribu yaqui. Y pues nosotros nos sentimos bastante identificados con esta cuestión, ya que el tigre es agazo, es fuerte, en fin. Entonces, por eso adoptamos el nombre para nuestra banda. ¿Cuál es la canción más significativa que tienen en este momento? Para nosotras, todas nuestras canciones son nocivos para nosotros. Pero hay canciones que tienen más fuerza en en vivo, como Llano, como un cocodrilo, un latino. Para decirte, mejor dicho, nos gozamos todos. Todas, todas. ¿Cómo hace Yoko para combinar familia, trabajos, estudios? Eso es algo que, no sé, eso no fue coincidencia, eso no es coincidencia, como se llama el disco. Creo que el amor y el respeto que tenemos todos por lo que hacemos ha sido la forma perfecta para que todo esto funcione, ¿no? Es increíble que, digamos, nosotros, Diego, Juan Pablo, que es el que no está ahorita, está perdido, y yo que formamos la base principal del rock. Y un par de amigos más que nos acompañan siempre. Entonces, que son Martín y el señor Andrés Mandala, que le mandamos un fuerte abrazo. Es algo que, no sé, es un entendimiento, un matrimonio completo. Te amo, te amo. Tengo en mis manos su producción. Cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, van a poder escuchar diversidad de sonidos, de instrumentos, de instrumentos que hacen parte del folk, como sabemos, mandolinas, charangos, ukuleles, guitarras acústicas. Es un disco muy completo, es un disco que va a jugar con todas las emociones de todas las personas que tengan el placer de oírlo. ¿El mensaje de cultura de paz para este rock al parque? No, sencillamente que la cultura de paz es aprender a escucharnos todos. Yo creo que eso es lo más importante. Todos nos escuchamos, de todos aprendemos. Y sencillamente, no, acordémonos que en la cultura de paz el rock es una cuestión que sencillamente encierra todo. Es muy grande, o sea, completamente diverso. Amigos de Orbita Rock, tuvimos el gusto de tener a Yoko con nosotros. Muchísimas gracias por darnos la entrevista. Les deseamos muchos éxitos. Esperamos seguirlos viendo en grandes escenarios como este. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por todo y bueno, por aguantarse. A Yoko, no se los olvide. Yoko.van en Facebook, Twitter, en YouTube y próximamente en todo lado. Hasta en la sopa. Un abrazo. Orbita Rock, seguimos en Rock al Parque 2015. Quince. Bien.